El año pasado, si ustedes ven, empezamos a bajar el número de migrantes que ingresaron, pero fue por factores externos. El puente estaba caído en el área de Necoclí, las fuertes lluvias, no podían nadar, etcétera, etcétera, etcétera. Este año llevamos un aumento considerable y sigue siendo este tema, ¿no? Se les permite ingresar sin ningún tipo de dificultad. Y una vez llegan al territorio panameño, a nosotros no nos queda nada más que hacer que atenderlos y darle ayuda humanitaria como ustedes han podido presenciar. Creo que la mayoría de ustedes nos ha acompañado al Darien en muchas ocasiones. Ustedes ven el estado en el que ellos llegan. Porque mucha gente me escribe y me dice, directora, ¿por qué no los devuelve por ahí mismo? Sería devolverlos a una muerte segura. Sigo diciéndoles que yo les doy los datos de los que entran, pero los que han muerto en la selva, nunca sabremos cuántas personas han muerto en la selva. Pero no sabemos de aquellos que se han perdido en la selva. Por eso insistimos, señores, Darien no es una ruta. Es importante que lo digan, no hay nada humano, no hay nada humano de seguir permitiendo que ellos pasen por nuestro parque nacional. No existe nada y lo diré a quien me lo pregunte siempre. Con relación al aumento, seguimos pensando que siguen aumentando de América. Porque el 90% del flujo viene de América del Sur. 90%. El 10% son extracontinentales y creemos que eso se va a mantener. Lamentablemente el 70% el año pasado eran venezolanos. Este año, con los números que les digo de 40.739, el 81% son de Venezuela. O sea que existe una población que puede de alguna manera contenerse. Porque cuando tuvimos a los venezolanos que repatriamos voluntariamente hace unos meses atrás, ellos todos dijeron lo mismo. Que si ellos hubieran sabido lo horrible que era la selva, lo horrible que iban a pasar, las vicisitudes, el dinero que les iban a robar en la selva y en todo el trayecto, ellos no hubieran venido. Entonces, por eso mantenemos nuestra posición de que mientras más información podamos dar, mientras podamos insistir que Darien no es una ruta, de que eso no hay forma de que yo pueda decirle a alguien, porque ruta puede pasar, que sea humano. No hay nada humanitario y ninguna ruta por el Darien es humanitaria.